Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada Que baja hermosa por su barrosa profundidad En la composición general del sitio Ramsar Jao Canigás la flora autóctona constituye un elabón fundamental del ecosistema En consecuencia, Germán Quirós, guardafauna del municipio de Reconquista nos habla de la importancia de estas especies que hacen de este humedal un verdadero santuario a conservar Las especies son prácticamente impresionante la cantidad Si tomamos la provincia de Santa Fe como un sistema digamos que la mayor cantidad de especies estaría en esta zona Lo que más resalta, lo que podemos decir que más resalta en este ecosistema son por ejemplo los timbóes y lo que más resalta y quiero hacer una aclaración por ahí y lo que más se utiliza también porque el timbó se lo utiliza para hacer hasta inclusive canoas que lo utilizan los lugareños tenemos timbóes colorados, timbóes blancos tenemos la famosa sangre de drago que es la hoja verde y roja del otro lado tenemos el sauce que es lo más característico que tenemos acá tenemos también dentro de este sistema los alisos que también es algo que se utiliza muchísimo no hay quincho en todo el norte de la provincia o en el sur inclusive que no tenga alisos dentro de su estructura y así como ese tipo de plantas tenemos un montón de cantidad de hierbas y hierbas que hacen a la riqueza de este gran ecosistema por eso, hablar de son más de 800 especies las que tenemos entonces estaríamos bastante tiempo hablando pero por eso hago hincapié en esto hablo de las más grandes porque son las que más se ven hablo de las más no sé si son las más importantes pero si son las que más estructura física tienen entonces uno a la vera del camino o a la vera del río la puede ver comparando esta zona de galería paranaense con la existente más al sur de este corredor Jaucanigás exhibe una fauna de mayor porte convirtiéndose en uno de los mayores atractivos para el visitante y acá tenemos el mamífero más importante el roedor más grande del mundo que es el carpincho ese es un es algo que nosotros podemos tener como como bandera para defender nuestros espacios naturales tenemos un montón de mamíferos incluyendo también hasta los más salvajes y saltarines que son los lobitos del río hay un montón de... son 68 especies las de mamíferos que tenemos en esta zona cuando digo esta zona estoy hablando solamente de las hectáreas que abarca Jaucanigás sin hablar de lo que es la cuña boscosa y lo que es los bajos medianales solamente hablando de Jaucanigás tenemos también coipos tenemos también ositos lavadores y obviamente tenemos una de las voces más potentes de lo que es la gran selva paranaense que es el carayá el alhuata carayá que es una especie de mono que tenemos acá y que la vemos siempre la vemos en todos lados y que está buenísimo verlos andar saltar y formar sus colonias o familias los que somos meros observadores del contexto general de estos humedales llegamos a la conclusión que nadie protege lo que no conoce en consecuencia Germán Quirós pone el acento en la educación primero y a partir de allí la conservación solo necesita de proyectos y algunas herramientas para lograr su objetivo mi proyecto tiene que ver y va por el lado de la conservación de la conservación de estos espacios va por el lado de la observación de aves va por el lado de tratar de generar conciencia para cuidar estos espacios yo no soy muy ambicioso mi idea es que se transmitan este tipo de conocimiento para que se pueda cuidar aquel que no conoce no va a cuidar de eso ya estamos somos bastante conscientes finalmente la importancia de los controles en toda el área jurisdiccional del sitio requiere de la instrumentación de políticas consensuadas entre comunas municipios gobierno provincial y organismos intermedios que estructurados puedan dar una respuesta a esta necesidad si nosotros tenemos poder de policía lo que no tenemos nosotros son recursos que es otra historia porque justamente nuestro cargo es honorario entonces pero si nosotros tenemos poder de policía la jurisdicción de guardafauna está son los tres departamentos obligado 9 de julio y vera donde sucede todo lo que es la gran problemática que tenemos ya sea con la caza deportiva con la pesca deportiva con la extracción de la pesca comercial y demás sonos gracias y Gracias por ver el video.